Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Los motivos, celebramos a la Virgen, la Madre de Dios, la Madre Nuestra, la celebramos a ella con este título de la Inmaculada, hoy es la fiesta de la Inmaculada Concepción, quiere decir que esta fiesta traducida quiere decir que María nació sin el pecado original, la concepción virginal de la Virgen, la concepción de la Inmaculada. Ella nació sin pecado original y eso porque Dios la preservó desde siempre para ser su madre y la que iba a ser Madre del Salvador debía ser así, pura Inmaculada. Y María la Virgen fue elegida por Dios para ser la Madre de Jesús, es lo que celebramos en la Navidad, en la Navidad es eso, es el nacimiento de Jesús, Dios con nosotros que viene a través de la Virgen María. Y hoy estamos felices y el otro motivo es la comunión, la fiesta de la Virgen unida a la comunión, porque María nos lleva a Jesús, María es el camino más seguro que nos lleva a conocer a Jesús, a su Hijo. Y por eso el 8 de diciembre está tan unido a la comunión. ¿Cuántos recuerdos el 8 de diciembre? Muchos adultos de los que estamos aquí. El 8 de diciembre, yo recuerdo exactamente en estos mismos bancos, sentado por allá atrás porque yo era el más alto, siempre fui un poco flaco y alto, ahora soy medio... Y yo era muy chiquito, hoy, hoy, hace exactamente 53 años de mi primera comunión, sentado en uno de esos bancos con ustedes. 53 años, con el padre de Castro, que estaba aquí. Yo era muy chiquito, yo era muy chiquito, tenía creo que 6 años, por eso no hace tanto tampoco. Darle gracias al Señor por este día de la comunión, por ese Jesús que viene a nosotros, por ese pacto de la vida que viene a nuestra vida. Y la familia, también darle gracias y pedirle la fortaleza a la Virgen, la Madre, modelo de mujer y modelo de madre, para que nos ayude a la familia a criar, a crecer a sus hijos en la fe, en el amor, en los valores. Pedirle a la Virgen que los proteja siempre de todo peligro y de todo mal. Hoy es un día de fiesta, porque es la fiesta de la Virgen y es la fiesta de la comunión. Vivámonos así, con esa inmensa alegría y decirle, Señor, por mediación de la Virgen te pido que nos ayude a vivir este momento con fe y esperanza. Y que nos ayude a celebrar la Navidad, sabiendo que la Navidad que va a celebrar dentro de tres semanas, es el nacimiento de Jesús, que viene al mundo por la Virgen, en el vientre del final de María, viene el Señor, viene Emanuel, el Dios con nosotros. Y la gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor.